hola amigos a todos bienvenidos voy a hablar de una noticia que leí el otro día y buena la noticia era que ha subido un vídeo youtube del juego de winter 3 a 8k y 60 fotogramas por segundo vale y bueno la verdad que la noticia es una excusa para comentar yo estas cosas que me apetecía también un poquito comentar no y dar mi opinión aquí en el canal vale yo creo que hay muchas dudas aún hablando del 4k de los 4k mucha gente con pregunta por los foros y merece la pena si se nota la diferencia o no qué pantalla necesita de qué tamaño para poder apreciar la diferencia entre 1080 y 4k vale y bueno voy a enseñar esta gráfica esto es un estudio que se ha hecho y bueno el resultado ha sido esta gráfica vale donde nos muestra un poquito según la distancia y las pulgadas que tengamos que lo que es importante donde vamos a poder empezar a apreciar la diferencia entre 1080 y 4k vale yo no he hecho el estudio así es que no tampoco puedo certificar al 100% que esto sea así exacto imagino que influirán otros factores como que cada persona pues todos vemos igual un poquito mejor que otros y cosas así vale así es que yo esto lo tomaría como algo orientativo vale vamos a verlo pero un poco a forma orientativa vale por aquí tenemos los metros y aquí tenemos las pulgadas entonces tú si te quieres comprar una tele y la vas a ver a tres metros de distancia pues ya que a los tres metros y entonces dice a ver qué pulgadas necesito para empezar a apreciar un poquito la diferencia entre el 4k y el 1080 vale pues te tendrías que ir aquí a esta rayita roja a partir de la valla roja cuando nos metemos ya en la zona morada es cuando empezamos a apreciar la diferencia pero cuando empezamos o sea que es muy pequeña la diferencia pero ya se aprecia vale y nos hemos ido a 75 pulgadas en una tele que tenemos a tres metros de distancia estoy gente que lo tiene en su casa algunas personas parece una barbaridad una tele de 75 pulgadas a tres metros y otros te traen una de 100 o sea cada persona pues tiene una disponibilidad económica unos gustos y cada uno con su dinero puedes hacer lo que quiere y ya está bueno vamos a unos dos metros yo creo que entre tres y dos metros bien será lo habitual más o menos de las televisores que tenemos en nuestras casas no hay dos metros que aquí no vamos a ir a una 50 pulgadas 52 vale pero dos metros lógicamente estamos mucho más cerca que otros metros y aún así ya necesitas un pasado por lo menos acercarte a las 50 pulgadas para empezar a notar la diferencia entre 1080 y 4k vale bueno ya que estoy hablando de cuestiones técnicas voy a hablar de un dato que siempre ha compuesto la compañía es muy a menudo a la resolución que son los fotogramas por segundo vale bueno yo esto ya os digo esto es un gráfico que yo he visto me parece interesante he visto otros gráficos parecidos y más o menos dice lo mismo o sea que doy más o menos credibilidad a esta gráfica vale para hablar de fotogramas por segundo no tengo una gráfica y algo que me pueda ayudar un poco a explicarme vale hay mucho debate si es mejor jugar a 1080 60 fotogramas por segundo es mejor jugar a 4k 30 fotogramas por segundo esto viene un poquito a raíz de la play 4 pro que no subió la resolución pero para subir la resolución tiene que bajar los fotogramas y cuando empezamos a tener en consola juegos a 60 fotogramas por segundo por desgracia ahora parece que la tónica es volver a través para dar un paso atrás para mejorar la resolución vale y yo no tengo ninguna duda es mucho mejor 1080 fotos el 80 p de definición y 60 fotogramas por segundo que no va a bajar otra vez a los 30 fotogramas por segundo aunque mejoremos la resolución vale esto puede parecer una cuestión de gustos y quizás lo sea pero es que influyen otras cosas en los fotogramas por segundo vale vamos a aplicar un poco los fotogramas por segundo es nosotros cuando vemos la tele no estamos viendo un objeto en movimiento la tele nos engaña te muestran una imagen otra imagen otra imagen otra imagen muy rápido para engañar a nuestro cerebro más que a nuestro ojo a nuestro cerebro para darnos la sensación de movimiento al esto ocurre a partir de los 24 25 fotogramas por segundo vale entonces ahí ya estamos engañando nuestro cerebro y nuestro cerebro lo interpreta como un movimiento lo que está viendo no como imágenes sueltas y claro muchos corban a 30 fotogramas por segundo o sea en cuanto empezamos a apreciar un poquito el movimiento se avanza muy poco de 25 a 30 prácticamente no hay diferencia y conforme más suben los fps ese movimiento pues el más fluido más parecido al movimiento real vale entonces es mejor cuando más pequeñitos son los píxeles de la pantalla también es más realista la imagen y también es mejor no entonces cada cosa tiene un beneficio pero que los fps tiene más beneficios porque también influye en la jugabilidad la resolución no te va a mejorar la resolución no te va a mejorar la jugabilidad de un juego en cambio los fps si está claro que no todos los géneros de videojuegos se va a apreciar tanto van a tener una mejoría por los fps pero sin muchos muchos juegos se va a jugar mejor con más tasa de fotogramas por segundo entonces es más importante para mí porque siempre los fps es que el 4k vale además los fps tienen otra ventaja muy importante que muchas veces no la tenemos en cuenta cuando nos ponemos a jugar a las consolas y es la salud de nuestros ojos se cansa mucho menos la vista y sufre mucho menos la vista con una tasa mayor de fotogramas por segundo vale nos pegamos sesión a veces muy larga los que podemos los que podemos que no tiene mucho tiempo pero yo me tengo alguna sesión aquí cuando muchas horas y si el juego va a 60 fps es es mucho más sano para nuestros ojos vale entonces son yo creo que es importante no yo creo que el haber pasado de los 25 fps a los 30 y haberse estancado hay tantos años la industria y no haber evolucionado más en fotogramas por segundo yo creo que es un error no y que consola como la play 4 pro hayan preferido subiendo la resolución a costa de bajarnos otra vez los fotogramas cuando ahora estábamos consiguiendo una tasa mejor de fotogramas por segundo a mí me parece un error ahora va a salir proyecto escorpión y dicen que llegan a sacar todos los juegos a 4k 60 fps bueno esto es la típica guerra que hay entre las compañías no lo que pasa que con sony y pasa una cosa también muy importante vale y es que sony tiene la patente del 4k entonces le interesa le interesa mucho vender televisores 4k y microsoft le va a ayudar a vender en 4k no también bueno entonces le interesa mucho proporcional de 4k por eso han dado ese salto han preferido darse salto y porque microsoft no lo va a hacer hasta que sea microsoft va a dar el salto a 4k cuando los juegos en principio luego vemos si lo cumple o no nos va a dar el salto a 4k cuando los juegos sean estables a 60 fotogramas por segundo en 4k no va a dar un paso para atrás así que lo que ha hecho sony y claro sony le interesa tener una consola que necesite televisores 4k vale porque eso aumenta la venta de sus televisores 4k todo al tener la patente tú te compras la televisión samsung 4k y sony está ganando aparte de ese dinero vale o sea le interesa muchísimo si os dais cuenta en televisores no hay 2k en cambio monitores y que había mucho antes de que salga el 4k había monitores 2k y se han saltado ese salto tecnológico mejor para nosotros porque si no nos hubieran querido vender primero el 2k y luego el 4k y siempre la misma historia con la tecnología pues pasa eso es muy bueno que avance la tecnología y tengamos cosas mejores pero también hay que tener un poquito los pies en el suelo y saber lo que compramos un poco no y bueno otra cosa que pasa con los fps es porque claro yo estoy diciendo que es esta fps se juega mejor que a 30 y hay que aquí también mucho debate para que necesitas tanto fps también se juega muy bien bueno en consola digo consola porque se suele jugar en televisión que sería hablar de hercios de fps bueno hay una limitación de 60 60 hercios vale una tela 4k funciona con un hdmi 2.0 que a 4k no puede emitir a más de 60 hercios hay mucho engaño publicidad engañosa cuando nos habla de televisores y hercios porque tú puedes ver una televisión ahora y te pongan en el papelito que va a 800 hercios o 1200 hercios o 2000 y pico hercios vale no son hercios reales vale no influye con lo que estamos hablando de los fotogramas pero prácticamente nada o sea no es lo mismo no son hercios reales vale no os engañen y claro vas al ordenador y en ordenadores y monitores que van a 120 hercios reales 150 160 hay gente que juega a los videojuegos a esas tasas de fps es de 150 160 fps por segundo vale y claro puede parecer una barbaridad para otras personas a 30 fps juego bien que me está diciendo este 160 fps puede parecer absurdo pero es que pasa una cosa con los fps no es lo mismo cuando hablamos de los fps no pasa lo mismo que con la resolución vale tenemos en los fps que mueve el juego la consola el ordenador lo que sea tenemos los servicios de la pantalla que estamos usando está nuestro ojo y luego hay una cosa muy importante está nuestra cabeza no es el cerebro que es realmente el que procesa toda esa información y el cerebro resulta que es un sistema adaptativo se adapta entonces el que la persona que dicen que con la 30 fps y juega perfectamente tienen toda la razón del mundo si juega a las 60 fps lo verían un poquito mejor el juego y cual ya un poquito mejor el problema está en cuanto bajas ya tú te acostumbras a jugar 60 fps en cuanto bajas a los 30 esto habría que hacerlo con el mismo juego porque claro si comprar juegos distintos es mucho más difícil de apreciar pero tú te pones un juego en el ordenador a 60 fps te pegas una hora jugando ese juego y luego te lo ponen a 30 fps y no pegas un tiro en el sitio no das una te vuelve malísimo yo soy malísimo a 30 a 60 y a las veces que me pongan pero se nota muchísimo vale un poquito de broma no pero se nota muchísimo cuando te hace se adapta el ojo a los 60 fps cuando bajan los 30 juegas fatal se nota muchísimo la jugabilidad cuando cuando subes no tanto se nota un poquito vale entonces es bueno que vayamos intentando ir para adelante y mejorando y que todos los juegos vayan a la misma tasa de fps es que uno no vayan a 60 otros a 30 son los buenos porque te acostumbrado a jugar con llevar una tasa y no te ponen a jugar otro y se nota y no juegas no juegas bien entonces debería estar un poco más estandarizado el fotógrafo por segundo y luego ya llegar a 120 150 160 fps como pasa en pc pasa un poquito lo mismo vale pero yo creo que es mejor dejar un estándar al que pueda llegar todo el mundo como 60 y que no pase esto tampoco tanto pero bueno yo que sé si los que juegan los que tienen monitores pueden jugar a esas frecuencias pues bueno que jueguen también no pero el mínimo no sea 30 yo creo que el mínimo debería ser 60 y un poco no por ley pero obligado pero yo creo que se debería de apoyar mucho más la tasa de fotogramas por segundo pasa lo mismo porque el que juega a 150 fotogramas por segundo se está adaptando su cerebro el primer día que juega 150 fotogramas por segundo no va a distinguir entre 150 y 120 pero cuando lleve un mes jugando a 150 fotogramas por segundo cuando se baje a 120 fotogramas junto lo va a notar por lo que digo porque el cerebro se adapta vale una persona normal y entrenamiento en este campo podríamos decir entrenamiento de forma de hablar no puede distinguir más o menos hasta unos 100 hercios para ser más de 100 hercios no notar la diferencia ya en un caso puntual está viendo algo a 150 120 hercios no se entera no nota la diferencia el problema se acostumbra y se puede llegar incluso a notar diferencias por encima de los 200 hercios valen los pilotos de avión de caza distinguen un fotograma entre 200 porque le hacen pruebas y está demostrado no y bueno no sé también parece curioso tema bastante curioso pero sobre todo lo que quiero decir que un videojuego puede ser muy bueno por muchos motivos y los gráficos ayudan pero no son ni mucho menos lo más importante de un videojuego así que hay que tener un poquito las piernas en el suelo hay que tener hay que saber un poquito lo que compramos y tampoco volverse loco ni con los gps ni con los 4k ni 8k ni trocas que nos quieran venir venir y vender en un futuro y ya está bueno pues dejo aquí el vídeo espero que os haya parecido interesante o os haya sacado de dudas algunos ya no soy ningún experto simplemente comentó un poco mi opinión y lo que yo he leído al respecto si estoy equivocado en algo perdonar y nada que juguéis mucho y no mire muchos píxeles que lo importante es divertirse vale y nos vemos el próximo día en otro vídeo venga hasta otra